...memorativa, pago al asiento Cinco cargadores equipados para el peligro Las cachas son blancas, suponen que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Y porto sombrero porque sigo siendo un ranchero La misa para acá, en mi cambre de respeto ¡Ajú! 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 Pongan en el menudo y no lo invito ¡Ajú! 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 No lo arradico Somos gente nueva Pistolero del Chapito Gobierno mexicano Matroa Mi hermano Él es de 2005 Serán fatal Porque sigue vivo Y tengan cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron del equipo Se niega el porfecimiento Se nota Es masivo Pero cuando se han roto La sangre la brotan A lo que ha tentado La parada me ha dejado pensativo La muerte ya lo llevaba De la mano Que se lo recibimos Tecatrices De las que te dejan marcado de por vida De aquel día que no encontraba la salida ¡Pele, pele, pele! ¡Pele, pele, 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 pele! ¡Pero! ¡Soy ganó un saludo Si ya no andamos satelita Se la va a poder llegar No sé que me quieras llorar ¡Pare, pele, pele! ¡Pare, pele, pele! ¡Pare, pele! ¡Pare, pele, 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 pele! ¡Te fui tan mal, pe, pele, pele! ¡Pare, pele, pele, pele! Yo siempre soy los socios los que te traicionan Cuando salen muy buen queso es que vale alto precio y la baja es salona Pero soy toro encartado y se van a tragar porque me salen ahora No sé que el rancho por eso me vine para ti Y por la perla tapatía anduve chameando de todo hacía Porque la situación y el dinero lo requería Dinero tengo y gastar lo quiero como audición Repa que recuerdo lo que ahora tengo A mi me ha pasado un poco de abajo no lo he olvidado Y aquella vida que yo tuve hace algún tiempo Cuando a los 21 años lo quedé preso La perdó la temporada donde andábamos navegando en los chuecos La supe hacer y hoy soy un hombre de respeto A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha A la bella, a la bella, a la bella Eloy, no te DOES! ¡Aplausos! 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 ¡Chalecos, doritos y las cordas para trozar de volar! El de Zahá no siempre fue malo, le decanto así era él. Le mataron su retorno y se le metió el demonio. Échenle el ojo y miren cómo está el mundo de la sierra del Badiraguato. Hay pegadito a los cerros altos, de donde salieron varios gallos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, acabado? ¿Listo? Vamos a ir un rato a la de las motos. Vamos a ir para allá de la moto, para allá, wey. ¿Lo sabes? ¿Dónde? Sí, wey. ¿Quiere usarla? Sí, wey. Oye, voy a agarrar ya. ¡Aplausos, wey! Se levanta una rampadilla el viejo. ¡La verga! ¡Fierro, pirata, fierro! ¡Todo vivo! ¡Todo vivo! ¡Todo vivo! ¡Todo vivo! ¡Todo vivo! ¡Todo la verga! No, pirata, la verga. ¿Qué pasa? Jajajajajaja. Jajajajajaja. ¿Qué onda, pirata? Jajajaja. ¡Qué onda, pirata! Plearninga, ¡todo vivo! ¡Todo vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la vida! ¡De una bruizoma! ¿Con la pita pedaza ahí de ? ¿¡Qué es, piratahavea hoj". Es que se me había caído la puta cachocha wey, varios vergas Allá, miren, nos miré allá wey Hecho ¡Gracias! ¡Gracias!